¡Granada! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ha cubierto! Objetivo de la misión. Eliminad todas las unidades enemigas. ¡Granada! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Ha cubierto! ¡Granada! ¡Granada! ¡Hazenlo en contra! ¡Hazenlo! ¡Granada! ¡Hazenlo en contra! ¡Estoy cayendo! ¡Granada! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto con el enemigo! ¡Tenemos una baja! ¡Granada va! ¡Lanza la granada! ¡Tenemos una baja! ¡Contacto con el enemigo! ¡Suscríbete! ¡Lanza la granada! ¡Tenemos una baja! ¡Suscríbete! ¡Lanza la granada! ¡Lanza la granada! ¡Lanza la granada! ¡Tenemos una baja! ¡Gracias! ¡Nosan a cargar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!